Gracias a la acogida que tuvo la puesta en el Senado de Noches de Carnaval, una obra que cuenta las vivencias del carnaval de una manera diferente, pues el evento vuelve este próximo viernes 20 de enero en las instalaciones de Casa López. Así es Jimmy, en los días 28 de diciembre del año pasado, el 3 y 4 de enero de este año se hicieron en Galería Pilares un evento que se llamó Noches de Carnaval. Era una invitación a los pastuzos para que vivieran el carnaval de manera diferente. Fue tal el éxito que nos pidieron que repitiéramos Noches de Carnaval, ahora el 20 de enero, ya no en Galería Pilares sino en Casa López, una casona patrimonial hermosa. Estamos invitando a los pastuzos que no tuvieron la oportunidad de ir a Galería Pilares en los días de carnaval, que nos acompañen el 20 de enero, el Día de San Sebastián, para que se enteren cómo San Sebastián tiene que ver con el carnaval y otras cosas que se van a poner en escena esa noche. Gente que quiere repetir la experiencia o que no alcanzó a ver Noches de Carnaval, invitada a participar de esta nueva presentación. Pues en este evento del 20 de enero va a ser un día especial, porque queremos vincularnos a la festividad de San Sebastián mostrando un audiovisual que se denomina el rescate o el aporte mejor de la cultura afroamericana en el carnaval de pasto. Luego viene una puesta en escena que es lo que se llama Noches de Carnaval, que es una sátira a lo que hoy en día se hace como carnaval y termina con un evento en vivo con un grupo musical que nos va a colaborar para poder adornar la noche con eventos de carnaval. Lo que los pastusos deben escuchar, deben ver, deben disfrutar, son simbología de carnaval, son elementos cristianos y profanos que coexisten del carnaval y esa noche vamos a ponerlos nuevamente en escena. Noches de Carnaval, una manera diferente de ver la fiesta pastusa cultural de comienzo de año en pasto, la presentación el próximo 20 de enero en Casa López, centro de la ciudad, junto a la Iglesia de la Merced.